Me motivaste a amarte con tu cariño y con tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo